Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda haciendo Te creíste, te me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres más duras Llana, nombre, de persona buena Llana, lente, no ves como suena Llana, nombre, de persona buena Llana, lente, es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedarán y por eso estás con una guarita que tú